En aire, el gestor nacional del tráfico aéreo en España, ha realizado hoy miércoles el segundo día de pruebas con drones, para prestar el día de mañana un servicio de reparto delivery. Se trata de la primera prueba piloto que se hace en este proyecto, una prueba que se está llevando a cabo en Casteldefels durante los próximos tres días, para obtener unos resultados que más tarde se usarán para implementar a nivel europeo esta operación. Vuelos que no son solo que están cerca del piloto, sino que es como el día de mañana va a ser lo que es un delivery de una pizza o de otros tipos de productos en entorno urbano. Se trata de drones de entrega que vuelan más allá de la línea de vista del piloto, lo que permitirá que se realicen servicios delivery de cualquier tipo de productos en entornos urbanos. Y se van a hacer demostraciones en seis localidades diferentes en Europa y en esta que nos ocupa en Casteldefels es la primera de todas ellas en este año 2022. Aunque todavía es pronto, en esta primera prueba de Casteldefels, las demostraciones se ejecutan en un entorno controlado de tres kilómetros, con la colaboración de las autoridades y en coordinación con el aeropuerto.